A pesar de que escasea el agua potable en las viviendas del municipio, la gerente general de la capa en solidaridad, Teresita Flotalcocer, anunció el incremento de un 30% al costo de las tarifas domésticas a partir de este 1 de abril, en tanto que la hotelería, el comercio e industrias deberán de pagar más por el suministro, drenaje y alcantarillado. Esto a pesar de que las quejas de la población usuaria, que acusan de falta de presión en el envío del vital líquido a sus hogares y que, según la funcionaria, obedece a la renovación de equipos de línea electromecánicas en el área de pozos que abastece la ciudad y afirmó que será hasta este viernes en que el servicio podría regularizarse. La ingeniera Flotalcocer defendió la postura de capa al afirmar que la instancia no cobra el costo real por el proceso del agua y el aumento no es gravoso. Ahora, a partir del 1 de abril, ya entran en vigor las nuevas tarifas de la ley de agua potable, que aplican a la ley de agua potable de Quintana Roo, y en este caso la tarifa doméstica tiene cerca de un 30% de incremento, que significa todavía no una cosa gravosa para la sociedad, sino un ligero incremento. Digamos que en un promedio, si pagaban 60 pesos, ahora pagarán 75, 80 máximo, para el consumo mínimo.